¿Qué es la Corte de Constitucionalidad? ¿Qué no se ha reglamentado en este campo? ¿Por qué pareciera que existe una resistencia para poner en claridad los puntos que se deben de seguir para que exista una consulta comunitaria, ya sea una consulta de buena fe, un diálogo con comunitarios que tengan una legitimidad, o que sean comunidades que sí tienen que ver con los proyectos que en esa territorialidad se abarcan? O sea, yo creo que tiene que haber ciertos componentes en un proceso como este que tienen que estar claros. Hay algunos tuiteros que están diciendo que no hace falta reglamentarlo. Bueno, llámenlo como quieran, pero si el Estado va a hacer algo, necesita establecer un procedimiento objetivo. No puede llegar y el funcionario va a hacerlo como sacar el dedo y ver que... Uno, de aplicación general, no puede ser casuístico, porque si no seguimos con el mismo caso. Pero es que todo lo que hace el Estado, o sea, olvídense, cualquier cosa que hace el Estado necesita de un procedimiento. Ese procedimiento tienes que reflexionarlo y que de alguna manera ponerlo sobre el papel. O sea, no sé en qué mundo no se debería reglamentar, o si no quieren llamarle reglamento jurídicamente, desde luego tiene que estar escrito en algún tipo de procedimiento. Uno es, clarísimamente, establecer un área de influencia del proyecto que sea, ya sea hidroeléctrico, ya sea minería, ya sea lo que sea, va a afectar a una serie de personas determinadas, pero esas personas están determinadas. O sea, no afecta a todas, no hay que preguntarle a toda la República. Hay que preguntarle a la gente que se ve su vida afectada de una forma directa y para eso se tiene que establecer algún tipo de censo. Entonces eso es algo que tiene que estar en este procedimiento, para empezar. También porque tienes que saber a quién le tienes que consultar. O sea, no vas a ir a consultarle a alguien 100 kilómetros del proyecto si el proyecto no le afecta en gran medida. ¿Dónde está? La cuenca del río, por ejemplo, y la gente que vive de un modo de vida agrícola o que depende en gran medida de las aguas de ese río. Luego, otro componente tiene que ser que haya una información lo más abierta posible. O sea, ¿qué se va a hacer? Mira, seamos transparentes en qué se va a hacer. ¿Se va a construir esto? ¿El efecto que va a tener esto? Yo creo que no existe ningún modelo de energía o de extracción de recursos que no tenga un impacto en el medioambiente. Y todo tiene que ver con un análisis de costo-oportunidad. O sea, cuánto es el impacto y qué beneficios sacó de ese impacto. Que haya cero impacto es imposible. O sea, construir tu casa tiene un impacto. Caminar tiene un impacto. Construir carreteras tiene un impacto. O sea, vivir y el ser humano tiene impactos en la naturaleza. Siempre es una cuestión de ver cuál es el costo-oportunidad de ese impacto. Y una vez que todo está claro, establecer algún mecanismo de diálogo donde las partes que dialogan sí sean representativas. Y que nadie que estaba dentro de ese censo sienta que oye, mira, a mí no me consultaron, a mí no me dijeron nada. Este dijo que muy bien, pero yo no estoy diciendo lo mismo. Entonces, que todo el mundo sienta que ha sido parte de ese proceso. Y obviamente también que de parte de la institución no solo exista la variable de consultarle a la población que sea afectada, sino que haya criterios técnicos que tengan que ver con el impacto en el medioambiente. Yo, por ejemplo, en las mineras, quién sabe si en algunas mineras hay que decir, saben que aunque todos los pobladores estén de acuerdo, la minera hace un daño ambiental que es demasiado para el beneficio que se va a sacar de esa extracción. Y en algunos casos... Pero ya está hablando de un ministerio fuerte, un ministerio que se hace escuchar... Claro, que todo eso... Y yo creo que eso es lo que los inversores de Oshek decían sobre la resolución de la CC, que en última instancia iba a castigar una inversión de muchos millones de dólares porque el Estado no había cumplido con lo que tenía que hacer. Esa era la queja. Estuardo, hablábamos antes del corte que no se puede satisfacer a todos los sectores cuando se va a ordenar o se va a fijar un procedimiento. Pero de mi punto yo pienso que sí debe haber unos mínimos acuerdos para que estas consultas sean aceptadas por todos. De lo contrario, la conflictividad va a continuar. Mira, yo ponía el ejemplo del 169 mismo porque el 169 prevé la movilización de comunidades. Dice, hasta cómo hay que movilizarla. Así que hay que traer lugar igual a donde vivían, un lugar más o menos igual con alguna restitución. En realidad, el convenio 169 está dentro del contexto de la justicia restitutiva. ¿Verdad? Ese es un nuevo concepto que en Guatemala lo conocemos muy poco. Pero está dentro de esa relación de impacto y costos y luego la relación que va a tener también con la comunidad. El convenio 169, el tema no es solo consultas. Es que yo no sé por qué nos quedamos enfrascados en el tema de las consultas en el 169. El convenio 169 también habla de educación. Dice que, el convenio 169 dice que las personas deben ser educadas en el idioma que mayormente se hable en un país. Imagínate. Aquí sería español, ¿verdad? El convenio 169 dice que se va a procurar otros castigos para un indígena que delinque, que no sea la cárcel. Básicamente está diciendo no a la cárcel para indígenas. Está diciendo que quienes han hecho trabajos también forzados o de alguna manera obligados por el Estado tienen derecho a una remuneración si son indígenas. Me pareció interesante lo que dijo Daniel porque en el sentido que habla del convenio 169, es un sentido antropológico, es un sentido de pueblos. Y si un proyecto va a estar dentro del área de Cachiquel, habría que consultar a todo el pueblo Cachiquel. Ese es el concepto puramente de pueblo del convenio. Es P mayúscula, ¿verdad? En todo el sentido de la antropología, de lo que pueblo, entidad étnica significa. No está hablando de municipalidades, no está hablando de consultar a las municipalidades, sino al pueblo, ¿verdad? Están representados en este y varias patronas de representación de sus autoridades selectas hasta sus autoridades ancestrales. Entonces, hay también puntos en el 169 que yo creo que sí tenemos que llevarlos, por lo menos conocerlos, discutirlos. Pero otra vez regreso al 34 del 169 y es que hay un punto de flexibilidad y dice que todo esto se aplicará de acuerdo con la legislación previa del Estado ratificante y con flexibilidad. Ese punto de la flexibilidad creo que lo hemos olvidado en aplicación del 169. Y por eso hemos confundido la consulta, digamos, el sistema que establece el Código Municipal versus la consulta de buena fe del 169. Hay algunos tuiteros que envían mensajes diciendo a quién le conviene el desorden o la falta de reglamentación del 169 a esta falta de claridad en ese tema. En realidad a ninguno le conviene. Yo creo que todos pierden. Es la incertidumbre, es lo peor. A todos, todos salimos afectados por la incertidumbre. Y yo creo que la incertidumbre es muy cara. Ahora, atendiéndonos a la lógica de que esa incertidumbre es cara, ¿cómo entendemos entonces que las autoridades que les corresponde reglamentar, ordenar esto, no lo hagan o no lo pongan como una prioridad cuando sabemos que hay varios puntos de conflicto por este tipo de temas? El expresidente Colón intentó hacer una propuesta de reglamentación. También durante el tiempo del expresidente Pérez Molina se intentó hacer, de hecho hubo intentos anteriores, todos han fracasado, yo creo que no ha sido un acuerdo al que se ha llegado. Si no es reglamentación tiene que ser algo pero que dé normas, guías, que dé lineamientos, que sean neutros, impersonales, aplicables, conocidos, que tengan esa generalidad de poder llegar a un conocimiento de lo que va a suceder. Aquí también ha habido mucho temor, recuerdo antes cuando, por ejemplo, hace muchos años pasó un cilindro allá por los encuentros, los de Sololá y los encuentros han de recordar eso, Toto también y todo. Y la gente decía que con ese cilindro era para vaciar el lago de Atitlán, entonces toda la gente se opuso porque ese era el cilindro que iba a vaciar el lago de Atitlán. Esa era la que en otros proyectos han salido, digamos, cuestiones como la montaña va a necesitar cinco mil cabezas de niños para que entonces dé cualquier mineral que quiera. Ha salido mucha mitología también con relación a todos estos proyectos. Esto pasa en torno, creo, muchas veces a la falta de información, tanto desde las autoridades, desde los mismos ejecutivos, incluso a quienes son responsables de estos proyectos que tienen que aprender a comunicar también los objetivos de un proyecto. Que según el 169 es el gobierno, está muy claro quién está determinado para comunicar y para hacer el proceso informativo de las consultas de buena fe. Eso está bien claro ahí. Y ahí es donde está el nudo porque el gobierno parece que no lo hace de forma eficiente. Y hay empresas que se han metido a hacer la consulta de buena fe, si está equivocado, si me han preguntado, si yo estoy equivocado. Es el gobierno y el gobierno... La CC abrió una enorme oportunidad en este momento. Yo creo que es una oportunidad para todos, para comunidades, para empresarios, para todo, para todo el país, para aún la recaudación tributaria. Para todos es una oportunidad, es una excelente oportunidad. Yo no entiendo por qué le ha caído ahorita a la CC cuando pone parámetros de tiempo, pone formas de hacerlo y creo que la CC puede ir un poco más allá, porque ¿quién lo va a hacer? Verán, decir, miren, esto no puede seguir así. Primero porque OSHEC no es el único caso que tiene la CC. Atrás de OSHEC tiene como más de 70 casos. Entonces, yo creo que hasta el caso de la gasolinera le van a presentar ahí. Pero, no sé, imagínense una gasolinera que tenga que hacer una consulta de buena fe para abrir. Por eso, yo creo, es la urgencia de tratar este tema y que la CC prevé eso. O sea, si no hay una claridad en el procedimiento de las consultas, van a llegar a la CC muchos de estos amparos y esto va a ser un cuello de botella para la Corte. Bueno, digamos, si no se empieza a aclarar esto, las consecuencias para todas las inversiones que tengan estas características pueden ser tremendas. O sea, todo el sistema eléctrico, una buena parte del sistema eléctrico se puede ver afectado. Una buena parte de las inversiones mineras, por no decir todas, se verían afectadas. Y incluso proyectos agrícolas también de gran escala también se podrían ver afectados. O sea, sería una forma de tener que revisar todo el modelo energético y de extracción de recursos del país, básicamente. ¿Qué parte o qué participación deberían de tener las comunidades? Yo sé que esto lo tiene que hacer el organismo ejecutivo en dar un procedimiento, en aclarar cuáles van a ser los puntos para realizar una consulta comunitaria. Pero, ¿qué papel deben de tener las comunidades para sentirse representadas en esa consulta? Para sentir que la voz de las comunidades afectadas en el tal o X o Y proyecto sí se está tomando en cuenta y que se sienten parte también de este proceso de diálogo. ¿Cómo hacerlo sin que no se sienta que hay un tipo de exclusión que puede asusar la conflictividad que existe actualmente? Bueno, eso es precisamente lo que se tiene que discutir. Yo creo que hay modelos muy interesantes que sí permiten y favorecen que las propias comunidades, empezando por definir qué queremos decir con comunidades, que es un concepto que se dice y que en muy pocos casos es verdaderamente definido. Están muy contentas y han participado en algunos casos de esos procesos. Y tú, hace poco yo tuve la posibilidad de escuchar al padre Daniel Boy, que ha trabajado en Izabal, y que él mismo decía que fue a ver unos proyectos mineros en Perú y que se quedó muy sorprendido que la propia gente que trabajaba, o sea, que estaba cerca del proyecto, era quien más lo defendían. No solo porque les diese empleo, sino porque recibían toda una serie de beneficios y en algunos casos incluso participaban en propiedad de esa clase de proyectos. Y entonces se beneficiaban, si se beneficiaba la hidroeléctrica o se beneficiaba la minera. Vamos a una pausa. La etiqueta SF Consultas regresamos luego del corte. ¡Gracias!